Ya estamos de vuelta para que Michael Roldán nos cuente que hay dentro de ese teléfono. Cuenta, Lidia. Estamos viendo estas imágenes que son de hace un par de meses, donde estaban en un evento pero no estaban juntos. Un evento donde no estaban ni juntos ni revueltos. Estaban cada uno por su lado al nivel que se empezaron a tapar para que nosotros nos lo grabáramos. Un pequeño antecedente de lo que ya manejábamos hace algunos meses que eran solo rumores. A ver. Ay, pero no te pones que la Daniela Castro se tapa la cara así, como si nunca hoy salió en la tele. Igual esto es un evento antiguo, cuando terminaron la primera vez. Después de esto, volvieron. Chuta. A ver, yo lo que tengo entendido es que ustedes saben que Pascual se fue a España. Ya. Tuvo un viaje bien largo, estuvo varias semanas. De hecho, regresó recién la semana pasada. Recordemos que Pascual con Daniela estaban viviendo juntos. Por lo tanto, Pascual tenía que llegar a la casa que compartía con Daniela. Yo lo que tengo entendido es que en ese viaje de Pascual a España, más o menos la primera semana aproximadamente, habría sido Daniela... Ya. ...quien por teléfono habría terminado con Pascual. Ya, pero ¿por qué? A no vivirle ya. Habría sido, ya. Me falta confirmarlo para algún lado, no sé si por qué, pero que habría sido ella quien habría decidido ponerle término a la relación. Por eso ella habría sido la primera en bloquear de redes sociales a Pascual Fernández. Entonces, el motivo... Eso, el motivo lo sabio. ...de por qué Daniela decide terminar... ¿Cuándo él está de viaje a la semana? Más o menos, más o menos fue la primera, la segunda semana. Eran días, no había pasado ni siquiera un mes. El motivo yo lo desconozco, tú vas a ser bien honesto, porque además el tema lo acaban de subir, entonces lo estoy reportando en este minuto. Oye, pero tiene que ser... El motivo lo desconozco, pero según la información que yo manejaba, habría sido Daniela quien habría decidido por teléfono terminar con Pascual. Por eso Pascual cuando vuelve a Chile, no sé si ustedes vieron su story, que era como todo, de repente los hola o las bienvenidas duelen más que los adiós, no sé con qué escenario me voy a encontrar, porque efectivamente él llegaba al país sin saber qué iba a pasar en la casa que compartía con Daniela. ¿Qué fue él? ¿Qué fue él? ¿Qué? Mira, yo entiendo a la Daniela. ¿En qué sentido? En todo sentido, porque hay veces que... Mira, yo me fui de viaje una vez, y me fui en una cosa media ahí, ¿no? Y cuando volví dije, no puedo, no puedo verlo y decirle que se acabó. No, por teléfono fue chao, en el fondo básicamente. Porque cuesta mucho también cuando algo... Enfrentar al otro. Claro, entonces la Dani ya sabes qué, mejor tomo la decisión ahora, corto de raíz, lo hablo por teléfono, chao, se acabó bajo la cortina, y agarro fuerza para salir. Porque de verdad, hay veces que uno después lo tenés enfrente y decís, ya, bueno, me voy a dar otra vez la oportunidad. Y capaz, no sé, supongamos. Él no se quiere casar, ella sí, ella lo está dejando porque quiere avanzar en su vida, y el otro no sé qué. Porque cada historia es un mundo, por lo tanto, el estar enfrente, el decirle, ya, y el otro te diga, no, pero no estoy preparado, no, pero no sé qué, no, pero no sé... Y que no te da. Entonces hay veces que uno tiene que chao, contar con lo sano y decir, chao. O cuando estáis peleando y te abrazáis, así como... Sí, obvio. No, no, no. Y uno le empieza a tener un poquito de pena y empatía, y uno no puede tener... Oye, buenas las razones. Oye, hay cosas que dicen que la química, no sé si les ha pasado, pero cuando estás con la persona y tú sientes esa química, como que te nubla. Sí, claro, como que te nubla y todo el problema, y te empiezas a reír. Entonces alguna vez le ha pasado que han tenido algún conflicto, conflicto a distancia, entonces, y cuando lo ves como... Como con los corazones y te empiezas a latir. Es que el amor es así. El amor transforma, perdona muchas veces. ¿Pero qué habrá pasado? Pero yo creo que aquí, claramente, puede ser que se haya acabado el amor también. Puede pasar que se haya diluido la relación o que haya pasado algún hecho que lo separó. Y Daniela, me acuerdo que antes de la relación con Pascual, tuvo una relación bastante extensa, como de seis años, siete años. Sí, la familia tuvo una relación larga. Una relación muy larga antes del comienzo con Pascual. Es verdad. Cuando entró a Más de Chef, estaba justamente en esa relación. ¿Se acuerdan de que Roberto... ¿Le tenía más fe usa esta pareja, Ro? Le tenía fe, le tenía harta fe. Yo creo que ahora volvé, yo no creo que todo es... ¿Pero se habrá ido el de la casa ya? Mira, yo creo que imagina que está... Como Daniela está en San Pedro de Atacama, él estaba como paseando los perros. Yo desconozco que él ha hablado de eso. Pero si hubo un caudín de que le estaban preguntando por qué no paseaba a la perrita de Daniela. ¿Cómo? A Pascual. Claro, porque solo estaba paseando a Quero. Claro, a Pascual por Instagram la gente le estaba diciendo a la gente, que copuchenta. Ay, pero ¿por qué no estás paseando a la perrita de Daniela? Y él decía, así como muy amorosamente, miren, yo no sabía que Dani tenía un viaje, si no yo la habría cuidado, qué sé yo, y la habría paseado. Ahora, lo que yo quería decir es lo siguiente. Ustedes saben que cuando uno termina, independiente de que una relación lleve muchos meses o muchos años, cuando uno termina por teléfono, es porque uno ha conversado esa cuestión, me envivo en directo con los platos de la cabeza, en la cama, acostado, llorando, en todos lados. Yo creo que cuando tú termina por teléfono, pues que ya es el colmo, así, chao, terminamos.